Enfermedades respiratorias y gastrointestinales se están atendiendo con regularidad en los centros de salud. Janet García, médico de Izúcar de Matamoros, señaló que es muy importante lavarse las manos constantemente, comer alimentos hechos en casa, consumir suficientes líquidos y en caso de malestares acudir con un médico. Bueno, ahorita generalmente las enfermedades más comunes son las enfermedades respiratorias, obviamente por los tiempos, es de las enfermedades diarréicas en los niños, y también en los adultos es importante mencionar las enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. En estos momentos de pandemia la salud es muy importante, ya que tenemos que tener muy en cuenta las medidas de prevención, como siempre lo hemos dicho, hemos sido muy repetitivos, lavarse las manos constantemente con agua y con jabón, salir a la calle con el uso de cubrebocas, usar constantemente gel antibacterial. La profesional de la salud estará brindando atención en la Casa de Salud de La Galarza y pide a los ciudadanos no bajar la guardia, utilizar su cubrebocas y cuidar su salud para evitar verse vulnerable a los distintos padecimientos. Precisamente hoy que inauguramos esta Casa de Salud, he hecho el compromiso de venir a dar consultas un día a la semana, ya que no tenía conocimiento de que en esta localidad que es grande no contaban con un médico. Entonces yo he hecho el compromiso el día de hoy, que va a venir un día a la semana, a venir a consultar a la gente de esta población. Las recomendaciones pues es que igual mantengan sus medidas de prevención, hacer siempre el uso de cubrebocas y pues por aquí nos estaremos viendo, aquí estaré presentándome. ¡Gracias! ¡Gracias!